¿Qué sucede si los vecinos no quieren participar en la conformación de una nueva junta de condominio? Cualquier parecida a la realidad puede ser pura coincidencia. Sí, fíjate Génesis, yo te quiero manifestar que desde que estoy reincorporado, desde hace como un mes, es quizás la pregunta más frecuente y eso me preocupa en lo personal y estoy seguro que a todo el equipo de MiCondominio.com que sea tan frecuente que haya personas, que haya comunidades en donde nadie parece asomar la cabeza. Y allí yo les digo, bueno, primero tenemos varios videos en el canal de YouTube en donde abordamos esta circunstancia, pero mi comentario para usted que vive en esa circunstancia en su comunidad es el siguiente, esa es la propiedad Génesis más importante que tienes tú, es lo que tú le vas a dejar como herencia a tus hijos. Entonces, tú vas a permitir que a la vuelta de cinco años sin una junta de condominio se deteriore y tú pierdas entonces la inversión, el esfuerzo, el trabajo. O sea, hay que conversar. Usted revise uno a uno, usted se sabe de memoria quiénes viven en los apartamentos, revise quiénes podrían ser susceptibles de ser convencidos, de participar. Y además, ¿qué pasa? No tengo tiempo, es la excusa. Bueno, vamos a buscar una especie de director ejecutivo que ejecute, que lleve adelante las decisiones de la junta para que la junta sí tenga tiempo. Solamente decida y otra persona lo ejecute. No tengo conocimientos. Bueno, vamos a ir a un taller, el ABC de las juntas de condominio que dicta MiCondominio.com. No tengo ninguna experiencia. Bueno, ¿por qué no la ponemos a esa persona de suplente durante un año y uno de los que ya está en la junta es el principal, asume quedarse un año más y entonces esta persona durante un año se forma como principal. Y el año siguiente yo puedo pasar a ser su suplente y ella el principal. Lo que sí tenemos que entender es que no todos nacimos para estar en la junta de condominio. Como no todos nacimos ni tenemos la vocación para estar en la comunidad educativa del colegio de nuestros hijos. Entonces, esas personas que tenemos ganas de estar, pues tenemos que asumir que nos toca, que nos toca estar allí para participar.